El árbitro dice que no, jugó Sequeira que había descolgado el centro, pone a correr Pato, la levanta Batidas, saliendo bien Marietti, de frente con la pelota, jugando el balón arriba, ahí va Mateas, ahí va Pato, ahí va Pato, ahí va Pato por la izquierda, atrás la pide Facundo, Facundo Leone, Vicedo aguanta, Esproat por el medio, trepa Vargas, le queda Vicedo, Vicedo para Pato, Sanabria, la pierde ya Sanabria, la gana Bombac, la juega, para Pato, engancha Pato, lo mueve al equipo Pato, pone la pelota arriba, la baja, la baja, y la lleva Matías Pato, corre por la izquierda, acelera, deja en el camino, a Sanabria, va Pato, va Pato, arco, casi a la altura de Esproat, pero es muy bueno lo que está ofreciendo el 10 de juventud. Llegando a los 11, Marietti, Bombac, Pato, lo marcan a Pato, gira Pato, iba sobre el García. El equipo visitante. Pelota que tiene que mover, atención, ahora de nuevo, jugando Bombac, ahora Pato, va a enganchar ante la marca, jugará hacia atrás para Bombac, la tiene Pato, levanta el centro cruzado, arriba para Esproat. Ya, Marietti, arriba, muy bien Pato, Pato se sienta, se levanta, la hace muy bien, va Pato, Pato, ahora Lucas Sanabria, lateral, que debe ser para Atlético, mirá lo que hizo. Matías Pato en acción, buena gambeta acá, casi sin tocar la pelota, no tenía, no se hacía. Ayer muy bien gimnasia. Qué falta para... Y esto, acá, por acá, merendó ayer con Gaspar, puede ser. Pelota que maneja Pato, Pato, no tiene nombre lo de Toledo, jugará pantalón, ¿no? Sí, con otro pantalón y otra camiseta. Bueno, no sé qué le pasa a Leila, ¿no? Algo busca. Pelota, atención, jugada en el medio, por Pato, Velasco, Velasco, Pato, cayó Velasco, está dando, corre, Cacú, Velasco, se estiró, entregó, tocó, la maneja Matías Pato, aguanta. Marietti, Pato, que está ausente en los últimos minutos, Pato, Pato por abajo, Esproat, ay, Esproat puede. Si vienen vientos favorables, quizás aspirar un poquito más. Es una muy buena muestra lo que vimos en la primera etapa, le falta concretar, nada más y nada menos que eso, es lo más importante. Pero, yo creo que Martel... Saliendo Marietti, arriba Bombac, atrás del Pato, lo ven a Matías, acelera Pato, va Pato, falta Pito, falta, falta. Don Martín, mira, sí, va de atrás. Inoportunos, eh, porque casi, casi marca el gol el equipo visitante, a ver cómo responde el Santo. Pato, centro para Vicedo, se la sacaron. En el fondo, Gioria, sacó el balón, la recupera para Juventud Bombac, Pato, la tiene Matías, atrás para Velasco, metió el... El equipo, ofensivamente, como que se pierde, como que se nubla, ahí está. Ahí está Pato, Bombac, Velasco, no se saca la marca de encima, se queda con la pelota, tiene que entregar, corta, para Acosta, la abría para Pato, antes la cabeza de Sanabria, sacó el balón sobre el costado. Velasco, el lateral debe ser de Pato, Acosta, Acosta, Pato de nuevo, sigue Pato, con la marca encima, se saca un hombre de encima, jugaba arriba, el balón para Vargas, para Vicedo, para despejar, lucha Vicedo, lucha con Gioria, entrega bien Vicedo para Pato, va allá Pato, va por la izquierda, desde atrás, Velasco de nuevo, Velasco con el balón, Pato, se abre bien Pato, va a partir por la izquierda, tocando para Velasco, la pelota desde el fondo, Sanabria, salta Juárez, se la gana Acosta, ahora le queda a Pato, se va a desprobar, mirá vos, ahora Pato, le queda a Pato, va Matías, amaga, mándese, métase al área, va Matías, Matías pone el centro, Vicedo, abre, Bolaños por la izquierda, tocando para Bombac, de nuevo para Pato, se estacionó ahí nomás Matías, Bombac, Pato, Pato, ahora va sobre el medio, acelera Pato, lo corta, un partido similar a este, no, no tiene mucho para respirar tampoco, Pato, Pato, falta Pito, se quedó larga, para Pato, de todas maneras, se cayó, Velasco, centro de Pato, la sacaba Quintana, y ahora quiere el segundo tiempo, se ha estacionado ahí, ahí donde está, demasiado, es que esa fue la orden original, el tema es que, se quedó poste, ingresó, enmudecido el Marte Arena, pierde Juventud 1 a 0. Va Pato, Pato, hasta el final va a amagar, poner el centro, se cae Pato, frente a las parejas que está allá arriba, complicadísimo, durísimo, claro. Pato, Pato, va Pato sobre el medio. Pato, va 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 P